¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vengo con otros productos terminados. Tenemos en el canal muchos vídeos de estos. Ya no sé ni por qué volumen iremos, pero bueno, el caso es que me encanta terminar productos y así podemos ir comprando más. He terminado, o mejor dicho, hemos terminado, mi madre y yo, esta laca de Pantene, de 300ml, que sorprendentemente nos ha gustado. Pero vamos a hacer tiempo una que no sé cómo se llamaba, de Pantene, que nos dejaba el pelo súper sucio, muy apelmazado. Y a mí por lo menos no me hacía ninguna gracia porque yo tengo el pelo largo y si se me ensuciaba, sobre todo a la hora de hacerme una cola o lo que sea por aquí arriba, pues enseguida se te veía el pelo sucio aunque lo tuvieras limpio. No sé, a mí esa laca en concreto no me acuerdo cuál era la misma, pero era de Pantene. Y le hice la cruz, no sé qué estilo era. Pero esta en concreto, que no sé, se llama laca de fijación flexible, el número 3. No sé si es que yo no soy mucho de comprar lacas, la que las compra es mi madre y luego las uso yo. Pero vamos, que yo no estoy muy puesta en el mundo de las lacas, sé que la del net es una maravilla. De un cepillado se te va, pero bueno, esta no la compramos tampoco demasiado porque no la usamos tampoco en demasiadas ocasiones. Yo digo, solo cuando me levanto el flequillo y ala, para arriba. El precio, pues no tengo ni idea porque he dicho que no la he comprado yo. A lo mejor vosotras lo sabréis mejor. Pero os ha gustado mucho, muchísimo. De hecho creo que el otro día ya compré ya otra, porque realmente para ser así una laca que no es cara, porque realmente es una laca más o menos de buen precio, que tiene un olor muy rico, porque eso sí que es verdad. Hay lacas que tienen un olor que te mueres, pero esta me ha gustado. Así que de esta, de hecho ya hemos repetido, así que pues sí, os la recomiendo. Bueno, más cositas para el pelo. Os enseño este champú de Bante, que es de Color Protect, de suave y sedoso, o suave, sí, suave y sedoso. Nada, yo lo compré cuando todavía tiene botas de agua. Lo compré cuando tenía el pelo teñido el año pasado, me lo he teñido en un color así un poquito más castaño, más o menos, un poquito más claro, yo tengo el pelo muy oscuro, este es mi pelo, pues yo me lo he teñido en un color como castaño más o menos, ¿vale? En algún vídeo del verano se nota bastante. Bueno, en caso de que me lo compré porque tenía el pelo teñido. Me habían aconsejado utilizar alguna mascarilla y champús para pelo teñido, para protegerlo, para cuidar el color, que no se fuera en el poco tiempo y tal. Y me ha gustado mucho, realmente, me gusta. Con muy poquita cantidad a mí me encanta Pantel, porque con nada de producto te hace un apaño increíble, te lava muy bien el pelo, no te lo deja mal, aunque luego no te apliques acondicionador, ni nada. Es que me gusta mucho, a mí Pantel me gusta mucho. No lo utilizo muy seguido, porque también es verdad que el pelo, si lo utilizo muy seguido Pantel se me acostumbra y tiende a estar como el cuero caballero muy reseco. Yo intuyo que eso será porque lleva demasiado detergente. Por eso sí que hace espuma y con nada me cunde. No sé, no tengo ni idea, no soy experta. Pero sí que es verdad que me gusta alternar, ¿vale? Me gusta alternar este con uno de 3M, que estoy casi terminándolo ahora, entonces como que los uso a la par. Así que, pues sí, este está muy bien, pero de seguido, así como utilizando solo, solo este, no me gusta por eso, porque como que no toco el pelo, el cuero caballero se me queda un poquillo resequillo de más. Bueno, más cosas para el pelo. Creo que no tengo más. Lo siguiente que os enseño son cosas para el cuerpo. En este caso le toca el turno a esto que me ha gustado mucho, que fue un regalo de mi amiga Nia, un besito desde aquí guapa, que de verdad que me vino genial, porque siempre soy la que se echa colonias a todas horas, lo solía llevar en el coche. Si se me olvidaba echarme en casa, pues ya tenía en el coche y huele muy bien, tiene un olor a la fresa muy rico. Sobre todo también lo he utilizado cuando, a modo de, digamos, ambientador del coche, que todo el mundo al entrar me preguntaba que bien huele aquí, que es tal, y era esto. De verdad, se queda el olor muchísimo tiempo, días y días, con un flea o dos, y alucinante. La verdad que un olor muy, muy potente. Me gustaría probar más, más fragancias, porque la verdad que aguanta un montón. Yo no soy mucho de echarme en el cuerpo olores así frutales, en plan de colonia, pero lo que es para ambientar, o incluso por el armario, la habitación es que se queda todo perfecto. Se queda un olor riquísimo, riquísimo. Se queda un olor riquísimo, pero bueno, ya sabéis que es una marca que no es cara, y además está bastante bien de calidad y demás, así que, pues nada, no os puedo decir el precio de eso. Más cosas para el cuerpo, hemos terminado. Esto que lleva, de verdad, tiempo, porque está bastante seco. Esto que nos gusta mucho a mi madre y a mí. El gel de ducha esfoliante de Mercadona, de Deli Plus. Creo que vale dos euros y medio, casi segura. 200 mililitros, un granulo perfecto, pero perfecto, súper grueso. Para mí, para el cuerpo, me viene genial, sobre todo la zona de las piernas, los glúteos, los muslitos y tal, incluso los brazos. Para mí esas zonas son, vamos, que el granulo tiene que ser gordito, sí o sí, y me encanta, me viene muy bien. Tiene un olor que no está mal, no es un olor... A ver, es un olor que... Si no te gusta el olor, no te gusta, o sea, ahí no hay tutía. Pero a mí por lo menos no me desagrada, está bien. Bueno, os enseño ahora el desodorante, en este caso es este, de Sanex, el Repair. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. La verdad es que tenía un olor súper rico. Ha durado mucho, porque lo utilicé durante meses. La verdad que me ha durado, porque yo soy mucho de borarme el desodorante. Si es en spray, mucho más. Pero me ha gustado mucho, sinceramente. No soy mucho de rolón, porque son estos que se... Que tienen el aparatito así. Pero no sé, aunque sea así de rolón, pues no me ha desgustado, porque los de rolón siento como que estoy mojada. Nada más aplicármelo, aunque sea invierno. Me resultan un poco molestos, pero este en concreto, la verdad es que no tenía esa sensación tampoco tan pesada. Prefiro de spray, también es cierto. Pero está bien. Está bastante bien. Y de precio, dos euros y algo, creo. Los de Sanex, yo creo que ronden ese precio. Los que son así de rolón, o tres, o por ahí, por ahí andará. La cosa. Bueno, os enseño esto, que fue un obsequio de Primor, que hizo un pedido, no sé cuándo, en noviembre o así. Y lo terminó esto, yo que sé, en dos sentadas. En un mes, yo creo que ya lo habría terminado. Lo llevaba en el coche, lo utilicé un montón y acabé con él. Que bueno, con ella más bien es una crema de Thai y John, creo que se llama así. Que nada, fue un obsequio de 50 mililitros, que olía bastante bien a flores. Todavía huele, huele bien. Yo esta, sí que podría comprarla, si está en tamaño grande, o sea, o así mismo, yo sé que la compraría, porque está bastante bien. La sensación es muy agradable. Más cosas de cuerpo, en este caso, esta crema de Nivea Soft, cara, cuerpo y manos. Bueno, la hemos usado en el cuerpo solamente, 300 mililitros, un tarrito muy hermoso, la verdad, acabado total, entre mi madre y yo no la hemos devorado, que la hemos usado básicamente, pues en invierno, después de la ducha, para las piernas, brazos y tal. como es, a ver, no es del todo untuosa, como la del tarrito azul, es una cosa entre, bastante parecida a las de DAF, de este mismo estilo, pero enseguida se absorbe, la verdad que es un gustazo, y te deja la piel, vamos, como el culito de un bebé, te deja la piel muy muy bien. Y ese tarrito, no tengo ni idea de lo que vale, porque no lo compré yo, pero bueno, Nivea no es caro, es una marca más o menos aceptable, y a mí me gusta mucho, para el cuerpo, la verdad que Nivea, sinceramente no hay otra, como Nivea no hay otra, las del formato este así, grandecito, que tenemos una en casa de mi chico, azul, es así espringosa, es así de la sensación, aceitosa, pero este estilo por lo menos, me gusta mucho, me deja la piel bastante bien, y sin sensación de, de cargamiento. Bueno, os enseño ahora esta muestra, que también aprovecho, como es del cuerpo, de oliva, de una manteca para el cuerpo, me ha gustado mucho, la verdad que, sí que podría comprarla, el tamaño original, porque está muy bien, me dejó la piel muy bien, me la llevé un fin de semana, que dormí fuera, y me gustó un montón, la verdad, además estuvimos en una zona, que hacía bastante frío, a pasar el fin de semana, y me gustó, me gustó mucho, y sí, la apunté en mi lista, de comprar cositas, de Yaya, porque la verdad que está bien, está muy bien. Bueno, otra cosita, en este caso, la ha terminado mi madre, es una crema de rostro, Fitoactive, de Yaya, ¿vale? De la marca esta, aquí está, la marca que vamos, quien no la conozca, no me lo creo, todo el mundo la conoce, o sea que sí, claro. Bueno, pues esta crema es el regalillo en Reyes, a mi madre, estos Reyes pasados, y se la fundió en nada, la verdad que le duró poquísimo, dice que está bien, que no le da tampoco, que no la volvería a comprar, porque realmente promete, según se pone aquí, y pone a la caja, que las, ¿cómo se dice? las rojeces, o las venitas así, más superficiales, te las aclara, o te las disimula, por decirlo así, entonces es una crema como eso, para evitar un poco, la rojez del rostro, mi madre estuvo utilizando una, hace tiempo, no sé si en Navidad la termino, por eso le compré esta, creo que era de, de Biod, Biod, no me acuerdo que marca era, ahora mismo, y era precisamente de ese estilo, y claro, después de utilizar esa marca, pasarse a, ya ya pues, o sea, la verdad que no me acuerdo, pero dice que, ella por ella no repetiría, porque prefiere otras, que son hidratantes, y que, no sé, que como que se fía más, o que le gusta más, no sé, ya sabéis, yo la verdad que no la he probado, no sé nada de ella, no sé ni cómo huele, ni nada, huele bien, la verdad que huele bastante bien, pero bueno, ella lo único que ha dicho, que le gustan mucho las sensaciones, que se la deja muy bien la cara, muy hidratadita, perfecta, pero, que lo que promete, no lo cumple, entonces, pues lo que os digo, que prefiere una crema hidratante tal cual, de una gama de estas comerciales, de 6 euros, de 5 euros o de 8, que sabe que, por el uso que le ha dado, y la experiencia que tiene con esas marcas, pues que sabe que le va a funcionar, así que por el momento, ella con esta marca, o por lo menos con este producto, lo va a repetir, ¿vale? para que lo sepáis. Bueno, más cosas, en este caso os enseño esto, que estaba abierto, el pobre, yo creo que no ha manchado nada, porque estaría acabado, que es este desmaquillante, de Mercadona Sin, de Carrefour Clean, ¿vale? que lo pone aquí, que es desmaquillante de ojos extra suave, no es bifásico, este es el normal, que por cierto está súper mojado, no me ha gustado, a ver, no es que no me haya gustado, porque si lo tengo otra vez a mano, pues puede que lo compre, pero me gusta más el bifásico, pienso que, es bastante más, efectivo, al ser bifásico, y al contener así como ese componente oleoso, retira bastante bien, la máscara de pestañas sobre todo, este, la máscara le cuesta mucho, mucho, mucho retirarla, y los eyeliners, y todo maquillaje recargado, le cuesta un montón, cuesta lo mismo, 2 euros igual, 150 mililitros, y vi ayer, o no sé cuándo, creo que ayer, un vídeo de Jenny Make Up For Ever, que la conocéis todas, que hablaba que el bifásico, el otro, el que también tengo ahora, que lo estoy utilizando, le había producido un orzuelo, y cosas en el ojo, y en plan que se le había inquistado el orzuelo, y que no, que no le había venido bien, a mí la verdad que tengo que decir, que me gusta mucho, este no es que no me guste, porque si me gusta, lo que pasa que no es tan eficaz, como el bifásico, pero el bifásico a mí, me parece que está genial, 2 euros, y muy bien, cierto es, que el de Mercadona, que todo el mundo le gusta mucho, y hay otra parte que tampoco le gusta tanto, como es mi caso, a mí el de Mercadona, es que lo odio, es que no lo puedo soportar, porque se me mete en el ojo, una gota, y ya me pica un montón, entonces esto va por gustos, a mí los de Carrefour, bueno me gusta también, un ambientador, que compré en Druni, que tiene esta pinta así, es un ambientador de coche, que venía, esto así entrelazado, para poder ponerlo donde quiera, yo lo ponía en el espejo retrovisor, que huele súper bien, todavía huele a canela, huele súper fuerte a canela, me encanta, o algo así, hay muchas fragancias, a mí me gustan mucho, pero lo que noto, es que no duran nada, pero nada, de verdad, yo prefiero los de Ambipur, creo que se llaman así, los que se colocan en el, donde sale el aire acondicionado, porque algo más duran, y por lo menos en la fragancia, se percibe bien, le cuesta mucho que se huela, a no ser que estés pagado a este objeto, cuesta, la gente de atrás no lo lía, y bueno, no está mal, vale barato, es verdad, le pondría un 5, por decirlo así, si queremos ponerle nota, porque está bien de precio, y funciona bien y tal, pero no es la bomba, la verdad, para algo así, buzo corrido, y que quieras llevar algo, así de lorcito en el coche, está bien, pero no dura, y tampoco tiene un olor fuerte, 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 que nada más se trae el coche, lo perecidas, una muestra en alguna talla, por decirlo así, chiquitina, que tendrá, la he gastado de súper poco, está bien, está bien el olor, es un olor agradable, y no sé si costaba 3 euros, o no llegaba, muy poquito, porque es un tamañito chiquitín, pero está bastante bien, yo The Essence, la verdad que, creo que es esta colonia, y la de, like a first day of spring, creo que se llama así, esas son las únicas, que me gustan las demás, estos son los productos terminados, que os quería enseñar, como veis, hay de todo un poco, sobre todo de cuerpo, la verdad que, este vídeo está bastante dedicado, al cuerpo, espero que os haya sido útil, cualquier cosa, que me queráis contar, preguntaros lo que sea, me lo dejáis en comentarios, que siempre os leo, y os contesto, y nada, nos vemos muy pronto en el próximo, un besito, y hasta pronto, chao. ¡Gracias!